Naceré en ti y seré el ocaso de tu noche, el aliento de tu aire, me respirarás, impregnaré tu cuerpo con mi aroma, me sentirás sin estar, seré la caricia que te enternece, los besos que te apasionan y después de nacer en ti, tu existirás en mi, en la memoria de mis poros, en el reflejo de mis ojos, besaré tu ausencia cuando me mire el espejo, nos viviremos sin la piel que nos limita y nos amaremos amando al amor, lejos de las caricias. Naceré en ti, autora Beatriz von Negra, voz, flor de Feliz Argentina 15 de agosto del 2012 San Luis, Argentina Fidel